El sistema anticorrupción de Sinaloa se halla en un punto crítico. A más de dos años de haber iniciado, no mantiene una agenda dinámica, pública y abierta, orientada al combate a la corrupción como es su esencia, y no hay muestras claras de que opere como un sistema coordinado para disminuir la corrupción, expresó Edna Fonpayán, presidenta de Coparmex Sinaloa. Señaló que colectivos y grupos de la sociedad civil presentaron una iniciativa de ley que busca fortalecer el sistema anticorrupción de Sinaloa, ya que es importante que la población exprese qué tipo de sistema anticorrupción desea. La líder de los empresarios explicó que la propuesta busca impulsar la parida de género, la inclusión de jóvenes, la disminución de requisitos que limitan la participación ciudadana y un candado que es fundamental para que el Comité de Participación Ciudadana, órgano que preside el sistema, se integre más por perfiles con trabajo cívico que por funcionarios públicos. Grupos de sociedad civil notamos una comisión de selección enfocada en elegir a personas que a su criterio cumplen con los requisitos de ley, pero en algunos casos sus hojas de vida revelan mayor formación en estructuras del poder político y o administrativo del gobierno y escasa formación en temas de combate a la corrupción desde la participación ciudadana, considerando que este último debe de ser el requisito ideal para ocupar estos cargos. Fong Payán comentó que los perfiles de las personas que están actualmente al frente del CPC, lejos de garantizar el combate a la corrupción, están más enfocados a justificar la actuación de los gobiernos. Tal es el caso del estadio de fútbol de Mazatlán, en donde ya se pronunciaron por avalar el contrato entre el gobierno y un grupo de empresarios para la utilización por 10 años de un inmueble con inversión pública superior a los 700 millones de pesos. Hemos visto que desde la creación del sistema local y municipal anticorrupción aquí en el estado, pues han sido pocas las participaciones que se han tenido por parte del CPC ante los casos de corrupción que pues a la vista de todos están, de todos los ciudadanos. Es por eso que vemos que estos perfiles son los que tenemos que cambiar. Agregó que en México se esperó 40 años para tener un modelo como el sistema estatal anticorrupción. Es una oportunidad histórica que hay que aprovechar haciendo un análisis crítico del sistema y proponer soluciones que es una valiosa acción colaborativa y una forma ideal de apoyar y hacer que funcione.